Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo del que ni siquiera yo sé el resultado. Y ahora os cuento por qué. Vamos a verlo. Os decía que no conozco el resultado de este vídeo porque veréis... Bueno, habéis visto un poco el título del vídeo, más o menos os hacéis una idea. Resulta que me voy en unos días a Gran Canaria. Cuando veáis este vídeo ya habré vuelto. Estaba pensando qué ropa llevarme, qué looks hacer, y se me ha ocurrido. ¿Por qué no le doy una vuelta y pienso estilismos que pueda llevar para ir a la playa, para hacer turismo, porque en Gran Canaria vamos a poder hacer de todo, e incluso para dar luego una vuelta por la noche? De manera que pueda aprovechar mucho la ropa que llevo, que no me pese mucho la maleta, que no me ocupe demasiado, y así poder inspiraros. ¿Por qué os digo que no conozco el resultado? Pues porque esta es una idea inicial y lo que voy a hacer es enseñaros lo que he pensado en un principio llevarme, pero luego al final del vídeo vais a poder ver lo que de verdad me llevé y lo que de verdad me puse. O sea que no os perdáis el final del vídeo. Lo que pretendo con este vídeo, como siempre, aparte de entreteneros un ratito, pues inspiraros. Puede que muchas prendas que yo enseñe aquí no estén ya en tienda. De las que yo tenga enlaces, si están aún en tienda, no os preocupéis que yo os lo pongo todo abajo, en el cuadrito de descripción. Pero sobre todo lo que quiero es que a lo mejor penséis que no tenéis algo que es exactamente igual que lo que yo enseñe, pero tenéis algo similar o habéis visto en tienda ahora algo parecido. Y de esa manera os inspira a vosotras a ponéroslo en el próximo viaje que tengáis a un sitio de costa o a un sitio de playa o a un sitio de piscina, porque van a ser estilismos un poco enfocados a ese tipo de clima o a ese tipo de entorno. En fin, en cualquier caso, yo como siempre os digo que espero que os guste, que me dejéis cualquier comentario que queráis. Si tenéis alguna duda también yo os la contesto en cuanto pueda. Y por cierto, aprovecho para decir aquí al principio del vídeo que si no os habéis suscrito al canal o sois nuevos, pues que podéis hacerlo ahora. Que aquí intento hacer vídeos bastante variados en cuanto a temática. También hay una cosa que nunca digo y es que si le dais me gusta al vídeo, aparte de que se os guarda a vosotras en una lista, en esos vídeos que me gustan y podéis verlos muy rápido, si hay alguna idea que de verdad os haya gustado para poder volver a ella en algún otro momento, a mí me viene muy bien. Todo ese tipo de engagement, todo ese tipo de relación que hacéis conmigo y con los vídeos, en los comentarios, dándole a like, compartiéndolo, me viene fenomenal para que YouTube sepa que os gustan mis vídeos y bueno, así llegamos a más gente. Total, que vamos a empezar. Os voy a enseñar los looks que yo he pensado hoy, aquí puestos para que veáis cómo son. Para qué momento, para qué situación y al final del vídeo, como os decía, vais a poder ver los que realmente me ponga. Pero antes de nada, quiero enseñaros algo que sabía que no iba a faltar en mi maleta y es mi rutina de belleza de Yepoda y un nuevo producto que sé que os va a encantar. Cada día después de la playa y de hacerme la doble limpieza, he estado usando los productos que forman parte de lo que han llamado The Slow Aging Set. Después de la crema de noche de Midnight Magic, me he estado poniendo el nuevo producto de la marca, su crema de ojos con baba de caracol vegana. Tiene siete potentes ingredientes activos y una textura en crema gel que hidrata, lucha contra las arrugas y las líneas de expresión y también mejora las ojeras y las bolsas. Es genial notar cómo la zona del contorno de ojos se queda desestresada y muy hidratada. Por último, siempre terminaba con el serum en aceite de Glow Hero. El resultado es una piel que está hidratada, regenerada y que lucha perfectamente contra las agresiones externas. En definitiva, una piel que envejece mejor. Como siempre, os dejo un código de descuento para que tengáis un 40% en toda la web y os aconsejo que probéis este set de Slow Aging con una serie de productos que os van a sentar fenomenal. Pero el descuento sirve para toda la web y para poder comprar productos por separado. El primero es básicamente para ir a la playa y en todo caso comer en algún chiringuito allí. Es este bikini negro, lo tengo de una colaboración que hice el año pasado. Si encuentro el enlace os lo dejo porque es de una tienda online. Y si no, bueno, pues os sirve como referencia para un bikini negro cualquiera que tengáis. Que me he puesto encima el jersey calado famoso de la colección de Paula Echevarría de Primark, que tenía yo dudas de si quedármelo o no. Y bueno, la verdad es que para este tipo de situación creo que me gusta. A lo mejor para algo de calle no es mi estilo, pero para la playa me parece bien. Lo llevo con ese short estampado, tiene varios años, pero como tiene los toquecitos en negro creo que queda bien. Me lo probé también con los shorts vaqueros pero no me gustaba demasiado de conjunto. Así que con este me parece que queda un poquito mejor. La sandalia plana de pala marrón cuero que ha habido en muchas tiendas en los últimos años. Yo la tengo en Stradivarius creo que hace dos o tres años. Bueno, bastante básica, podéis tener algo similar. Y luego el típico bolso para llevar a la playa de rafia, grandecito para que me quepan bastantes cosas. No me acuerdo exactamente de la marca de este bolso en este momento. Si me acuerdo cuando edite el vídeo os lo pongo porque es que me lo regalaron. Pero bueno, un bolso de rafia liso creo que es bastante habitual en nuestros armarios hoy en día. Y también podéis hacer un look similar a lo que yo os estoy enseñando con estas ideas. En cuanto al sombrero os voy a contar un secretillo. Estaba yo pensando en comprarme alguno para ir a la playa pero veía que no me iba a dar tiempo. Bueno, pues este fin de semana pasado hemos estado en Madrid en el máster de tenis del Mutua Madrid Open. Y el patrocinador con el que íbamos nos regaló un sombrero que era este que me estáis viendo. Aquí de cerca os vais a dar cuenta de a qué me refiero. Mirad, el sombrero tiene su publicidad de una marca de refresco y va cosida. Claro, yo sin este sombrero con publicidad pues no lo usaría en ningún momento. ¿Qué se me ocurrió? Coger este pañuelo en tonos naranjas que ahora vais a ver que coincide con la mayoría de los outfits que os voy a enseñar. Y se lo até, ahora ya con una mano no puedo hacerlo, pero bueno, me lo vais a ver puesto. Y queda perfectamente porque le tapas la línea amarilla de lo que es la publicidad y queda pues como un sombrero normal. Además, así tenéis una idea para usar cualquier sombrero que tengáis en casa, cambiándole simplemente pues con un pañuelito que tengáis. Y lo podéis usar con diferentes colores para las diferentes ocasiones en las que os lo queráis poner. Así que esa idea que os dejo, ese truquito. Como os digo, este primer look es solo para playa, yo no me lo pondría para salir por la noche ni nada. Los demás que os voy a enseñar sí he intentado cambiarles un poquito para que se puedan adaptar pues si voy a hacer turismo o si voy a salir luego por la noche. También os aviso, creo que en la maleta me llevaré alguna cosa más para por las noches. Porque aunque nuestra idea no es salir en plan súper arreglados ni nada, vamos muy de relax, muy de descanso. Bueno, pues hombre, si vas a cenar algún restaurante que sea un poquito más arreglado, pues alguna cosa sí que me llevaré. Pero como os digo esto, al final del vídeo lo vais a ver. Segundo look que os enseño, pues este bikini en tono verde militar o verde khaki. La verdad es que no me acuerdo dónde es, si es de Jung, que me parece, os dejo el enlace abajo. Es un bikini liso, normal. ¿Y qué me he puesto encima? Pues un vestido de punto que como ya sabéis es una de mis prendas favoritas todo el año, pero en verano especialmente. Porque la puedes llevar de muchas maneras, tanto para algo informal como más arreglado. Aquí como me lo habéis visto, pues con mi sandalia plana me pongo el sombrero, me pongo el capazo y puedo ir perfectamente a hacer turismo. Que en medio del turismo allí en la isla pasamos a la playa, paramos en la playa, pues ya tengo mi bikini debajo. Que luego me lo quiero poner por la noche, pues simplemente me cambio, me pongo mis cuñas marrones también. Así me lo llevo todo más o menos en los mismos tonos y es más fácil de combinar y no tengo que llevarme tantas cosas. Y un bolsito pequeño también en esos tonos. Este bolsito es súper práctico porque además puedes meter el móvil dentro y puedes pulsar la pantalla sin tener que sacarlo. Y tiene como diferentes bolsillos, dentro de todo lo pequeño que es, le caben muchas cosas. Así que es ideal para llevárselo. De este sí que tengo enlace que está en Amazon, os lo pongo abajo. De lo que no os puedo dejar el enlace es del bolso dorado, porque este no sé si me lo compré hace mil años o venía con alguna revista, incluso cuando yo me compraba la revista. Pero bueno, igual, otro bolso de rafia que tengáis, que sirven un poco pues para vestir por la calle y para llevarlo a la playa. Es bastante versátil, si tiene un toquecito especial, pues en este caso como es el color dorado. En el tercer look me he puesto este bikini, es de la nueva colección de Dolores Cortés de la línea Lola. Me encanta esta marca, os voy a enseñar dos prendas más de baño de esta firma, es una firma española y me los mandaron de regalo. Ni siquiera saben que los estoy mencionando, pero tiene unos bikinis, unos bañadores de muy buena calidad, están hechos en España. Y oye, apoyar también a las firmas españolas me parece fantástico. Queda muy bien además, me gustan mucho los tonos que tienen, la forma de la braguita. ¿Y con qué me lo pongo para ir a la playa? Pues con esta camisola que me estáis viendo aquí, me la compré el año pasado en Yume, es un conjunto, ahora vais a ver. Y es súper fresco, suelte, comodísimo. Para ir a la playa puedo llevar solo la camisola y mi capazo y mis chanclas, que quiero darle un toque más especial pues me pongo también el sombrero. Luego para ir a comer o para hacer turismo me pongo el pantalón compañero y voy vestida completamente para ir por la calle, por una ciudad, por un pueblo, donde quiera. Sigo yendo fresquita, sigo yendo cómoda, perfecta. Por la noche incluso también me lo puedo poner para salir, simplemente me pongo el bolso pequeñito y voy con un look igual. Sigo yendo cómoda pero voy arregladita, me gusta mucho este conjunto por eso, porque me parece súper versátil y ya os digo que es comodísimo y súper fresquito. Siguiente look, este otro bikini también de Dolores Cortés, que tiene un estampado un poco más bojo y la forma bastante similar a la anterior. Igual me encanta cómo sienta y la calidad que tiene. Lo llevo con este pantalón de crochet que pedí en Amazon porque se lo vi en su momento a Elena Benito y me encantó. Me gusta mucho cómo queda y creo que el crochet queda perfecto para ir a la playa y aquí me lo estáis viendo con un tank top en blanco que ahora se lleva muchísimo. Del pantalón tengo el lazo y os lo pongo abajo. ¿Qué pasa? Que aparte de que es un poquito largo, es relativamente gordito porque tiene forro por debajo. Entonces no sé si para hacer turismo en la isla con la temperatura que va a hacer o para ir a la playa va a ser demasiado. Pero bueno, yo me lo llevo. Para la noche, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente me pongo un body. Este es de un set que compré en Shein hace tiempo y os lo enseñé en un video haul. Si os encuentro el enlace os lo pongo. Es un body súper cómodo. Me pongo mi bolsito pequeño y le pongo las cuñas que son un poquito más altas. Así el pantalón no me arrastra tanto y también voy un poquito más arreglada. Como os digo, nuestra idea es ir en plan relajado incluso cuando vayamos por la noche a cenar. Pero bueno, con el top y tal. Por cierto, no os estoy enseñando nada de pendientes ni colgantes ni nada que me llevaré seguro. Ya los veréis luego. Hay una cosa que me llama la atención y es la gente que va a la playa con bikini y se pone sus collarcitos y tal. Que me parece precioso y me encanta. Pero yo me pregunto cómo es de cómodo. Si estás tomando el sol, tener aquí algo que al final es metálico. Que no sé si llega a quemar o que se te quede la señal con el sol de la joyita. Pero bueno, la verdad es que queda muy bonito. Yo me voy a llevar mis colgantes y mis pendientes y mis cosas pensando en ponérmelos. Ya veremos si al final es así. Pero bueno, es algo que me llama mucho la atención porque queda muy chiqui y muy bonito. Pero no sé cuán práctico es. Otra idea de look que os doy. Un bañador, aunque yo soy más partidaria de los bikinis cuando voy a la playa. Me resultan más cómodos y me gusta más a la hora de tomar el sol. Pero los bañadores reconozco que quedan muy bien. Son muy elegantes y es otra manera de llevarlos. Sobre todo si te lo pones con un pantalón como este. Y te hace las veces de top. No tienes que ponerte ya nada encima. Este pantalón es nuevo, es de Yum. Os dejo el hacia abajo. Súper fresquito, súper cómodo, así sueltecito. Y creo que queda muy bien. Como no llevo nada encima del bañador, pues para darle un aire un pelín más arreglado. Pues mi sombrero y mi capazo. A lo mejor no iría a hacer turismo con este look. Y me lo pondría para el día que vayamos expresamente a la playa. Que por la noche quiero usar también el pantalón o quiero hacer turismo con este look. Simplemente le añado encima una camisa. Esta que me deis tiene, no sé si 10 años por lo menos o incluso, sí, 9 o 10 años. La compré en H&M y es preciosa. No sé, cada vez que me la pongo la gente me pregunta porque creo que aquí no se ve tan bonita como es. Pero tiene un tono que le queda muy bien a este pantalón verde esmeralda. Es larguita. Y llevas un aire así pues relajado, con la camisa larga, fresco. Y creo que queda muy bien para hacer turismo. ¿Que lo quiero arreglar un poquito más el look? Pues simplemente me cambio y me pongo las cuñas un poquito más altas, como me habéis visto. Y el capazo dorado que creo que es lo que queda mejor con el conjunto por darle ese aire un poquito más arregladito. O si no, el bolsito pequeño. Este siguiente bañador también es de Dolores Cortés. Por cierto, la anterior es de Capsi. Lo mismo, si tengo enlace os lo dejo. Este es de Dolores Cortés y me parece precioso. Espero que esté en la colección de este año porque es de la del año pasado. Y ya el bañador por sí viste muchísimo por el escote que tiene. Te pones unos shorts vaqueros y puedes ir a la playa, como os decía antes, sin necesidad de ponerte nada encima. Entonces, luego he pensado, si no voy directamente a la playa ese día únicamente y me pongo el short vaquero y tenemos pensado hacer algo de turismo, lo que puedo hacer es ponerme este vestido de punto marrón que es de Amazon, que os pondré enlace de este si tengo también. Y mirad qué gracioso queda, que se vea el escote del bañador porque como tiene ese cierre que parece un colgante así dorado pues creo que no se ve mal con el escote del vestido. Vosotras luego me dais vuestra opinión. Pero mira, puede ser una idea para llevar el vestido encima del bañador e ir haciendo turismo sin ningún problema. Si vas a la playa, pues tienes tu bañador puesto. Que luego se alarga el día y al final te quedas por ahí cenando por la noche. Pues con tu vestido, el bañador debajo parece que ya es un colgante, el capazo, las sandalias planas y creo que queda bastante bonito. También me voy a llevar este bikini en bichí que también es de la firma Dolores Cortés del año pasado. Voy a intentar buscaros enlace a ver si sigue estando. Y me voy a poner encima este caftán de Shein que os lo enseñé en su momento cuando hice una colaboración con ellos. Me encantó, os encantó. Sé que varias de vosotras lo comprasteis. Y es que es muy aparente. Aquí se ve un poquito arrugado porque lo tenía guardado y no se ve tan bonito como es. Pero tiene una tela así un poco satinada con un brillito que lo hace perfecto para llevarlo a modo de vestido, para hacer turismo perfectamente, para ir a comer, para ponértelo encima del bikini, para ir a la playa. Y luego incluso para salir por la noche en plan relajado con las sandalias, con el capazo. Creo que queda muy bonito porque es bastante aparente. Otro look que os enseño que se me había olvidado, había dejado de grabar y aquí vuelvo y me meto de la cuña en la edición. Es este conjunto de una tienda online que se llama My Cool Closet Shop. Es del año pasado. Supongo que este año ya tendrá cosas parecidas. Es comodísimo, súper ligero. Se me ha olvidado ponerlo porque el bikini con el que lo llevo, resulta que al ponérmelo me he dado cuenta de que estaba manchado y ya se me ha ido el santo al cielo. Pero este conjunto me lo voy a llevar seguro porque, como os digo, es comodísimo y súper fresco. Y es súper versátil, tanto para llevarlo a la playa, que quiero ir solo con el top del bikini y el pantalón, perfecto. Que quiero ir con el conjunto completo, maravilloso. Me sirve para hacer también turismo porque va a ser arregladita y me sirve también para salir por la noche. Así que este conjunto me lo llevo seguro. Y bueno, ahora seguimos con el resto de looks. Con esto os he enseñado siete looks de bañadores. De ellos uno solo lo veo para lo que es ir a la playa, el de ejercicio al lado. Los demás he intentado daros ideas para usarlos también para hacer turismo o para ir a cenar, incluso dándole algún pequeño cambio. ¿Qué otra cosa me voy a llevar que es ya solo enfocada a la noche? Pues el mono de Lili Sil que os enseñé también hace tiempo es un mono de seda. ¿Qué pasa? Que yo he mirado las temperaturas, aunque tengo que confirmar que siguen igual. Y para estos días que vamos a estar en Gran Canaria, las máximas van a ser de 23-24, perfectas para ir a la playa. Pero las mínimas van a ser de 19. Yo considero que seguramente a la hora de la cena o si salgo por la noche habrá 20-21 grados. Pues a lo mejor para mí eso es fresquito. Entonces me llevo algunas prendas que tengan algo de manga, aunque me llevaré seguramente también una chaqueta vaquera, por si acaso. Pues este mono, por ejemplo, que tiene la manguita larga, pero no es excesivamente gordito. Es perfecto, por lo menos para lo que soy yo de friolera y tal, para pasar la noche en una zona de costa que además con la humedad a mí me da más sensación de frío. ¿Qué hace más calor? Pues me lo remango un poquito más. Pero creo que queda bastante chulo con la cuña, con el cinturón, así como informal pero arregladito. Y queda perfecto pues para salir a cenar. Y de momento nos quedaremos con esto. Sobre todo lo que he buscado, como habéis visto, es intentar hacer looks con una única prenda. Es decir, un vestido de punto, el mono, porque con una sola prenda te estás haciendo casi el look. Los complementos son los mismos para todos y de esa manera ocupo poco espacio en la maleta, porque además son tejidos finitos, que es la suerte que tenemos cuando hacemos maletas de verano. Y me va a pesar poco. Vamos a facturar una maleta, pero bueno, aún así hay que intentar que pese lo menos posible. Como os decía, ahora os dejo con los vídeos de lo que realmente me he puesto. Y bueno, vamos a confirmar si realmente ha sido lo que os he enseñado o no y que he añadido. Así que os dejo con ello. Me despido hasta el próximo vídeo, que será pronto. Y bueno, espero que os haya gustado. ¡Chao! Para el viaje al final opté por este vestido de Shane, que es comodísimo y fresco. Y como cuñas me llevé finalmente estas de Primark de hace varios años. Como llegamos y nos fuimos a la playa, simplemente me cambié de sandalias. Me puse estas planas y el bikini debajo. Hacía un poquito de aire, eso sí. Este fue mi look el segundo día. Os estoy poniendo un Reels que subí a Instagram para que veáis en qué consistía. Como veis, bastante parecido a lo que os había enseñado previamente, con el complemento del pañuelo y de los pendientes. Y ese segundo día, para salir a cenar, el conjunto de My Cool Closet Shop y unas sandalias planas doradas de Amazon que creo que nos había enseñado. Tercer día, un look que sí que os había enseñado, el bañador de Dolores Promesas y el vestido de punto de Amazon. Quedó perfecto para ir a Mogán y a las dunas de Maspalomas a grabar unas cosas preciosas. Otro de los días fuimos a un beach club y me puse los pantalones de punto de Amazon, el top blanco como os enseñé, y me llevé la chaqueta porque luego salimos a cenar y directamente me puse el mismo look, solo poniéndome las sandalias de cuña y el body beige de Shein que también os había enseñado. Por cierto, qué maravilla de atardecer y de zona de ocio para cenar en la zona de Meloneras. Y si hacéis cálculos y os falta alguna cena, es que un par de días nos quedamos en la habitación y entonces no me tuve que poner nada. Para otro día de turismo por diferentes pueblos del interior me puse este mono negro, creo que es de If You de hace tiempo, os dejaré el enlace si lo tengo, las sandalias planas y la chaqueta vaquera. Al día siguiente que fue totalmente de playa, el look que sí que os había enseñado con los shorts y el jersey calado de Primark. Pensaba yo que iba a pasar calor con este jersey calado y la verdad es que con el clima de Gran Canaria es perfecto porque de vez en cuando se nubla un poquito, hace un poquito de viento y te viene bien esa pequeña capa extra. El último día de playa me puse un bikini y encima este vestido camisero que espero que os sirva de inspiración porque ni me acuerdo de dónde es ese antiguo, pero es una idea que os puedo dar para ir a la playa fresquita, cómoda y elegantes y luego te vas a comer por ahí. Y para salir por la noche a cenar con una amiga me puse el mono de LilySilk que os dije. Como veis hacía bastante airecito así que la manguita larga me vino genial. Por cierto, estas sandalias de Amazon han sido un descubrimiento, me encantan, elegantes y comodísimas. Y podría decir que este fue el último look o el penúltimo porque para la vuelta me puse el conjunto naranja de Yum que ya os enseñé. Espero que os hayan gustado todos. ¡Gracias!